Es un momento de tensión. Tenemos que tener claro que hacia dónde vamos, para que haya más equidad e inclusión, tenemos que apoyar el acceso abierto no comercial, o sea, el acceso abierto gestionado por las mismas universidades y otras instituciones académicas. Hace un par de semanas Dominique Bavini participó de InfoClaxo y anticipó la realización de la Semana Internacional del Acceso Abierto del 19 al 25 de octubre. Dominique Bavini es asesora especial en Claxo de movilización por el acceso abierto y está en contacto con Claxo TV. Buenas tardes Dominique. Buenas tardes Eric. Primero que nada me interesa que nos definas el momento actual que está transitando el acceso abierto y además el lema de este encuentro que es emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Son momentos difíciles en esta pandemia porque los países y las comunidades exigen que se aceleren los procesos de investigación científica para encontrar cómo atender esta emergencia sanitaria. Entonces por un lado tenemos las editoriales comerciales, las editoriales científicas comerciales que están liberando artículos en internet pero por un tiempo nada más y por otro lado tenemos un modelo como el de América Latina donde todas las revistas científicas y académicas están disponibles libremente y gratis en internet lo que denominamos acceso abierto. Entonces es un momento de tensión. Tenemos que tener claro que hacia donde vamos para que haya más equidad e inclusión tenemos que apoyar el acceso abierto no comercial. O sea el acceso abierto gestionado por las mismas universidades y otras instituciones académicas. Se trata esta de una semana muy cargada de actividades, hay encuentros virtuales, hay un concurso de ensayos y en particular tu participación en tres mesas junto con importantes instituciones como UNESCO, REDALIC y otros. ¿Puedes hacernos una síntesis? Sí, la presencia de Claxo en la conversación internacional sobre el futuro de las comunicaciones académicas y científicas en abierto tiene ya un tiempo y tratamos de acompañar a quienes en el mundo, principalmente en el sur global, están buscando formas que sean más equitativas y más inclusivas de desarrollar el acceso abierto. O sea, no solo mirar qué voces incluimos en las plataformas y en las bibliotecas sino también qué voces no están presentes, a quién estamos invisibilizando. Uno de los eventos donde vamos a participar el sábado próximo, que está anunciado en la página web de Claxo es una convocatoria desde la India que está analizando cómo va a ser su ley de acceso abierto. Acá en América Latina, allá en Perú, México y Argentina tienen ley de acceso abierto. Entonces estamos acompañando a la comunidad en India para pensar qué tipo de acceso abierto quieren hacer. Si va a tener una componente comercial o si va a ser dirigido por la comunidad académica y científica que es como nosotros desde Claxo pensamos que tiene que ser, así como el resto de América Latina que ha elegido ese camino. Otro evento es con la comunidad internacional de repositorios digitales y ahí también estaremos viendo cómo, mostrando cómo América Latina ha encontrado una forma de publicar sus revistas académicas científicas, desarrollar repositorios y plataformas, editar sus libros académicos, todo gestionado por la misma comunidad académica, sin intermediación comercial. A nivel regional, con UNESCO, estaremos desarrollando, acompañados por DORA, que es la declaración de San Francisco para cambiar las formas que se evalúa la investigación, iniciativa que es retomada por FOLEC acá en Claxo, revisando cómo se está difundiendo la información científica y académica en acceso abierto y cómo la estamos valorando en los procesos de evaluación. Porque no contribuye a mejorar la situación si exigimos que las investigadoras y los investigadores publiquen en inglés en revistas internacionales, que es una parte de la producción que se difunde a nivel internacional y es muy valorada en los procesos de evaluación, pero que también se valore cuando se evalúa lo que se publica en la región. Porque tenemos que conversar también en nuestro propio idioma con las comunidades que están involucradas en los problemas y necesidades que atendemos desde la investigación. Bueno, muy completo y sepan que Claxo pone a disposición de todos en la web, la red de bibliotecas virtuales de Claxo, el portal Claxo Redalic, la librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y humanidades y que además Claxo TV y Claxo Radio ofrecen más de 1800 videos y podcasts de clases abiertas, conversatorios, eventos y programas vinculados a las ciencias sociales. Así que, Dominique, antes de despedirnos, por favor, repetí la invitación para esta semana. Sí, los invitamos y las invitamos a todos a visitar la página web de Claxo, ahí van a encontrar en la primera página la Semana Internacional del Acceso Abierto que busca que haya más equidad e inclusión para el conocimiento que está libre en Internet para que ese conocimiento contribuya a que hagamos sociedades más justas y más equitativas. Les invitamos a visitar el catálogo editorial de Claxo con más de 3.000 libros en acceso abierto, la biblioteca virtual de Claxo con más de 100.000 textos disponibles en acceso abierto y la colección Claxo Redalic con acceso a más de casi 1.000 revistas de ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a todas esas iniciativas y servicios desde Claxo para todas y todos ustedes. Muy amable, fue Dominique Davini, asesora especial en Claxo de Movilización por el Acceso Abierto para Claxo TV. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.